El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas está realizando trabajos para superar emergentemente la falta del servicio de agua en seis sectores poblacionales del casco urbano, todo como consecuencia de la destrucción parcial de la vieja tubería cuya vida útil ya concluyó hace varios años y su reemplazo está siendo gestionado por la presente administración. Hay sectores poblacionales ubicados en las avenidas 8 de noviembre, Ángel Salvador Ochoa, Calles Sucre, Juan José Loaiza, 9 de octubre y sector de la piscina que no tienen el servicio de agua en estos momentos, pero las cuadrillas de trabajadores se están laborando intensamente para enfrentar la emergencia. Los daños de la tubería de avesto cemento en piñas se vienen presentando desde hace algún tiempo, como consecuencia de la vetustez del sistema. No resiste los torrenciales aguaceros y con la menor presión se rompe, generando la escasez de líquido vital, lo que constituye realmente una pesadilla para la población. A más tardar al mediodía del miércoles, la situación se superará emergentemente. La solución definitiva del problema de agua potable en piñas se dará con el financiamiento y construcción del nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, cuyo costo sobrepasa los 20 millones de dólares y los estudios ya están listos.